Sí, sí, la verdad que una linda experiencia de poder estar convocado en la selección y bueno, tratar de seguir por este camino, rescatar lo bueno, lo que me llevó pues a estar convocado y ahora seguir pues mejorando para para seguir como digo por este camino que va a ser muy importante donde se vienen partidos muy importantes que van a hacer acá con Blooming así que mentalizarse ya lo que va a ser acá el campeonato y enfocado pues no. Sí, sí, exactamente, una vez terminada la concentración llegué a la sede para ponerme a disposición del profe, los compañeros se han entrenado pues al 100% y es muy importante pues estar todos, seguir unidos por este camino que estamos yendo así que trataremos de estos días pues ponernos lo más rápido posible al 100% para llegar pues en óptimas condiciones al partido que va a ser muy importante los tres puntos el día viernes. Sí, sí, más que presión pues regalar una alegría a la hinchada que la verdad que se lo viene mereciendo por todo el apoyo que nos está brindando la verdad creo que somos conscientes de eso, venimos por buen camino como digo y hay que seguir plasmándolo pues no, partido a partido, más cuando se trata de local que los tres puntos pues son muy importantes y nosotros pues no queremos perder ningún punto en Santa Cruz para estar pues en este camino que nos permita pues seguir ahí arriba. Sí, sí, exactamente, sabemos lo que pasó, son cosas del pasado, hoy es otro ambiente otras sensaciones las que se vive el partido pero consciente de que tienen un buen equipo van a querer a venir a sacar los tres puntos pero nosotros con nuestra idea clara de poder hacer respetar la localía y poder seguir pues sacando esos tres puntos que nos permitan estar ahí con los punteros. Exactamente, desde que se empezó pues esta pretemporada nos pusimos las cosas claras muchos objetivos y el primer objetivo puede clasificar y después ir paso a paso lo que se venga, igual ahorita primero partido a partido es muy importante sacar los puntos para que nos permitan pues seguir ahí arriba y después si nosotros hacemos las cosas bien de seguro que se van a venir grandes cosas y el equipo está muy bien, el ambiente está muy bien así que eso nos permite pues ir partido a partido cosechando triunfo y lo importante es que el grupo P siga unido y fuerte.